Buenas tardes, soy Ignacio Escolar, son las cinco y media de la tarde, la hora habitual en la que todos los días desde que empezó este confinamiento estamos colándonos en la casa de algunos amigos y amigas para hablar de cómo están viviendo este confinamiento y para preguntarles por cómo lo ven, cómo va a cambiar el mundo, qué situación creen que se van a encontrar en el futuro, a personas con las que creemos que tienen algo interesante que decir. Y hoy tenemos con nosotros a Olga Rodríguez, periodista, corresponsal de Guerra, cofundadora del Diario.es. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Hola, qué tal, buenas tardes, Nacho. Pues muy bien, aquí encantada de estar con todos vosotros. Tú has estado muy en guerra de las de verdad como corresponsal. ¿Qué te parece esa comparación tan extendida de que esta pandemia es también una guerra? A ver, yo entiendo que se use como metáfora refiriéndose a lo que es el virus, pero yo creo que hay que tener cuidado. Primero porque si somos rigurosos esto es muy diferente a una guerra, afortunadamente. Esto es terrible, lo que estamos viviendo es terrible, una pandemia es terrible. Pero una guerra para empezar, la violencia en una guerra procede del ser humano con el dolor que eso conlleva. Es inimaginable el dolor que eso conlleva. Una guerra supone un enfrentamiento entre grupos de seres humanos y esto es todo lo contrario. Esto de hecho lo que requiere es una unión entre los grupos humanos para hacer frente a la pandemia. En una guerra no tienes luz en tu casa, no tienes agua, tienes la nevera vacía, si sales a comprar te arriesgas a que te maten, si te denuncia a tu vecino te arriesgas como mínimo a torturas y quizás a que te maten, cuando sales a la calle te encuentras con cadáveres, en fin, afortunadamente esto es muy diferente a una guerra. Y además yo luego creo que, y así está entendido en el sector de los derechos humanos, que emplear el término guerra en determinadas circunstancias puede dar lugar a que determinados sectores de la sociedad lo interpreten como una legitimación para levantar muros, para expandir el odio, para imponer autoritarismos, en fin, para todo esto. Entonces yo creo que es poco aconsejable. De hecho a lo largo de la historia hemos visto como muchas veces ha habido mandatarios que han apelado al término guerra para justificar determinadas medidas un poco injustificables. Me estoy acordando de Bush en aquella época. La guerra contra el terror. La guerra contra el terror para erigirse cual comandante en jefe al que no se podía echar del poder en ningún momento. Entonces bueno, entiendo que se use como metáfora, pero creo que es un poco desacertado. Como en los países donde realmente han pasado una guerra, tú conoces muchos de ellos, esta anomalía, esta situación tan distópica que estamos viviendo en Occidente por primera vez desde hace un montón de tiempo, no es tan diferente o no es tan anómala o no es tan inusual. De hecho es hasta suave comparada con otras circunstancias. ¿Cómo están viviendo esos países que tú conoces bien, que han pasado por guerras, la actual pandemia? A ver, yo creo que esta pandemia en líneas generales nos pone encima de la mesa el riesgo de que a las periferias ya existentes se añadan otras nuevas. Y eso en muchos países que han sufrido guerras o que todavía están sufriendo guerras es así. En el sentido de que, por ejemplo, en Oriente Medio hay países como Egipto o Líbano o Irak en el que como mínimo el 60% de la población vive de la economía sumergida o informal y no están en la seguridad social y por lo tanto necesitan salir a la calle a diario para garantizarse su rebanada de pan. Entonces, un confinamiento en esos países es bastante difícil, ¿no? Claro, la gente que sale a la calle se arriesga a contraer el virus. Por otro lado, lo viven en muchos casos, claro, yo hablo con gente que ha vivido cosas muy duras, muy duras. Y el otro día hablaba con una mujer que ahora está en un campo de refugiados, es una mujer siria, viuda, tiene cinco niños y está en un campo de refugiados en la frontera con Turquía. Y me decía, nosotros estamos saliendo de la boca de la muerte. Que no me digan que esto arriesga mi vida porque yo para empezar no sé si tengo vida ya y para continuar, para mí esto es una anécdota. En Egipto hablo con gente que lleva mucho tiempo sufriendo una especie de confinamiento a través de la represión, a través de las amenazas de cárcel, de tortura. Muchos han tenido que exiliarse, muchos llevan tiempo amordazados. Por lo tanto, esto lo ven como una marca más dentro de esa oleada de desgracias que llevan viviendo muchos años. No digamos en Irak, un país en el que se aplicó la doctrina del shock a lo, como dirían, que para empezar tiene una población muy joven que se cree de alguna manera inmune a esto, aunque no lo esté. Y para continuar, ¿qué es esto en comparación con los bombardeos y con todo el shock que han vivido hasta ahora? Entonces, bueno, lo relativizan un poco más que aquí y al mismo tiempo observan con curiosidad cómo esto, a lo que ellos llaman burbuja, está reaccionando a la pandemia. Yo creo que si hablamos en términos filosóficos, en los países que han vivido guerras o que viven guerras, saben desde hace tiempo que tienen cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano es vulnerable. Sí, algo que en Occidente muchas veces olvidamos. Exacto. Yo creo que también el modelo capitalista nos lleva a pensar que somos invulnerables e inmortales y capaces de absolutamente todo. Y bueno, tenemos cuerpo y ahora lo estamos descubriendo aquí. Y algunos conocidos o amigos que conozco desde hace tiempo por el trabajo en Oriente Medio, veo que lo observan con mucha curiosidad. Porque ellos, lamentablemente, hace tiempo que aprendieron que tienen cuerpo, es decir, que son vulnerables. Sí, es así. Decía el otro día Iñaki Gabilondo en otra de estas entrevistas que esto ha sido una tremenda lección de humildad para el ser humano. Que pensábamos que nuestra ciencia era todopoderosa, que teníamos vencida la enfermedad o casi, y que una situación como la de 1918 o como la peste negra del siglo XIII nos iba a volver a repetir. Hay un tema que ha quedado claro en esta pandemia, que es que las fronteras no sirven para parar a los virus. Que el virus no conoce de fronteras, no conoce de razas, no conoce de ideologías y ataca a todos por igual, a los ricos y a los pobres. Pero al final las consecuencias no se pagan por igual en todos los barrios. Hay, por ejemplo, los datos de Estados Unidos que demuestran cómo la población afroamericana más vulnerable económicamente está siendo víctima en mayor porcentaje de la pandemia. Y al mismo tiempo se está dando la tentación, a pesar de que es evidente que las fronteras no paran los virus y que hay problemas que trascienden a la nación, de levantar aún más arriba las fronteras. ¿A ti no te preocupa también esa contradicción? Sin duda, es una contradicción más allá de que aquí en este país estamos viendo como algunos de los que en su día intentaron y recortaron de hecho derechos y libertades, ahora se están erigiendo como adalides de las libertades, pretendiendo equiparar el levantamiento de fronteras con el riesgo que esto supone, tal y como nos advierten todas las recomendaciones de los expertos, pretendiendo que esto es la libertad. Pero sí, yo, ¿sabes lo que pasa también? Ahora cuando decías esto que mencionaba Iñaki Gabilondo el otro día. A ver, yo creo que llevamos viviendo una distopía mucho tiempo. Lo que pasa es que no queríamos mirarnos en el espejo. Y esto no está obligado. Y esto no está obligado a ponernos en frente del espejo. Y después de esta pandemia, a lo peor, vienen otras pandemias y lo que sabemos que va a venir, al igual que esto era una crónica anunciada por muchísimos expertos e informes, sabemos las consecuencias del cambio climático que va a venir en el futuro. Y sin embargo, hay una especie de huida hacia adelante. Hay sectores que quieren apostar por seguir poniéndose la venda, seguir ignorando las consecuencias de determinados modelos, las consecuencias de políticas que nos llevan a este cambio climático, que han facilitado que exista esta pandemia, por ejemplo. Y esta huida hacia adelante, bueno, pues yo creo que evidentemente no trae nada bueno. Hay ciertos sectores que de alguna manera están apostando por la ley de la jungla, por una especie de darwinismo, que yo les preguntaría, ¿entonces nos estáis diciendo que tenemos que sacrificar a nuestros abuelos? O sea, ¿nos estáis diciendo que venga, que sea lo que tenga que ser? Bueno, ya que tenemos datos, ya que tenemos expertos, por una vez en los platós, ya que tenemos especialistas, escuchemos las recomendaciones y asumamos la realidad, y la realidad es jorobada. La realidad es dura. La realidad es que estamos llenos de incertidumbres y que no sabemos cuándo va a llegar la vacuna. Pero sabemos que hay determinadas medidas que hasta ahora han sido eficaces para frenar algo que podría haber sido mucho más terrible de lo que ha sido. En ese aspecto, la imagen que se está saliendo en los medios, decías que de repente están apareciendo expertos por televisión. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo con los medios de comunicación? Ese debate sobre si existe realmente un problema de la libertad de prensa o la libertad de expresión en España, que está difundiendo la derecha y la extrema derecha diciendo que el gobierno está amenazando la libertad de expresión. ¿Tú crees que está amenazada la libertad de prensa o la libertad de expresión en España? Como te decía, claro, yo recuerdo, por ejemplo, cómo desde la derecha se trató de criminalizar a los titiriteros, un espectáculo de títeres, los que impusieron la ley Mordaza, los que impusieron determinadas leyes que suponen que tengas multas por manifestarse en determinadas condiciones, etc. Ahora quieran elegirse como adalides de la libertad, a mí me parece un poco... Me recuerda a esto de 1984 de Orwell, la guerra es paz y el odio es amor. Bueno, vamos a ver. Estamos viendo bulos que son contrarios a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo soy contraria a las censuras previas, pero alguien que difunde bulos o tergiversaciones no puede dirigirse como periodista ni como adalide la libertad de expresión. Eso es otra cosa. Eso es el enredo, la crispación. Y yo creo que para que... En este país siempre ha habido un sector... Y esto, claro, viene de largo y se explica a través de nuestra propia historia y a través de la impunidad del franquismo que ha generado una derecha muy agresiva. Y hay muchos medios de comunicación que legitiman auténticas barbaridades normalizando discursos de extrema derecha y tirándonos hacia abajo, bajando el nivel de los debates públicos. Y necesitamos ya que haya debates públicos de altura para abordar determinadas cuestiones que no pueden ser pospuestas. Y menos ahora que, como decías tú antes, estamos en un contexto en el que, bueno, pues hay muchísimos riesgos. Y entre ellos el riesgo de que más gente se quede fuera de los canales formales, gente que no pueda ni acceder a ayudas, y sectores vulnerables que puedan sufrir discriminación o que la estén sufriendo ya. Como mencionabas tú en Estados Unidos, pero estamos viendo como en Europa hay sectores de la población, musulmanes, gitanos o indigentes. El otro día yo caminaba aquí en Madrid por la calle y me decía uno, señora, no lleve a su hija por ahí, que hay muchos indigentes y todos dan positivo. Primero, ese dato no es cierto. Y en segundo lugar, ¿qué es esto de señalar y de buscar culpables siempre en los sectores más vulnerables? Hay muchos riesgos ante los cuales se necesitan políticas muy valientes y periodismo, periodismo muy honesto, capaz de ser consciente de que hay espacios que hay que explorar para poder dar respuestas a los porqués. Porque yo creo que lo que diferencia al periodismo de un juego de niños es el poder contestar al porqué. Hay una socia que firma como Fufitillo que pregunta por uno de esos colectivos vulnerables. Ella trabaja como voluntaria en el campamento de refugiados de Calais y pregunta por cómo está afectando esta crisis a los refugiados y cómo afectará a su futuro próximo. Y si las medidas que está tomando y qué medidas está tomando España y otros países de nuestro entorno al respecto. Bueno, pues es una muy buena pregunta porque claro, hay lugares que ya no tienen foco, ningún tipo de foco, ni mediático, ni hay campos de refugiados. Yo recientemente hablaba, por ejemplo, con una mujer que está en un campo de refugiados en Grecia. Viven completamente hacinados. Ha habido organismos internacionales de derechos humanos que pidieron en su momento que los desmantelaran para que esa gente no se arriesgara a contagiarse, porque imagínate, en el momento en el que hay contagios dentro de los campos de refugiados. Sin embargo, no hay casos, sabemos que hay casos, pero no está claro, o sea, no hay datos en estos momentos suficientes como para saber cuál es la envergadura del efecto del virus en muchos campos de refugiados. Tanto las personas migrantes como las personas refugiadas van a adquirir nuevos niveles de vulnerabilidad mayores a los que ya tenían y mucho me temo que van a quedar más fuera que antes. Yo me obligo siempre, como decía Gramsci, a tener el pesimismo de la razón pero el optimismo de la voluntad. Pero también sabemos, porque la historia nos lo ha dicho muchas veces, que, por ejemplo, pensando en la Segunda Guerra Mundial, que lamentablemente muchas veces se necesitan de eventos dramáticos y terribles como millones de muertos encima de la mesa para que ocurran determinadas cosas. La Segunda Guerra Mundial, tras ella y tras lo terrible que fue, se creó la Sociedad de Naciones y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero quiero pensar también que hay mucho sentido común y tenemos que batallar por ese sentido común para ser conscientes de que ya no por solidaridad, una palabra que está muy estigmatizada estos días en los sectores de la derecha española, sino también, o sea, si no lo entienden por solidaridad, sino también porque la salud de unos repercute en la de todos y porque la vida digna o no digna de unos crea atmósferas colectivas que nos afectan a todos, aunque solo sea por eso, tenemos que tener en cuenta a todos. Tenemos que tener en cuenta que hay personas migrantes que están haciendo trabajos fundamentales en Europa y que son personas a las que se las trata como personas de usar y tirar. Tenemos que tener en cuenta que las personas refugiadas que están en esos campos de refugiados en muchos casos están huyendo de guerras y de conflictos en los que nuestros gobiernos se han visto involucrados de una manera u otra hasta el punto de que muchas veces nuestras armas han ido a esos países mientras los refugiados venían a los nuestros. Entonces, yo creo que el periodismo tiene que tener un papel importante en la segunda fase para poner el foco en todos estos lugares que esta socia menciona como otros en los campos de refugiados. No nos olvidemos de ellos y tratemos de contestar a los porqués. Sin duda alguna. En cuanto al optimismo o al pesimismo del que hablabas antes, ¿cómo ves tú el futuro? Porque es cierto que estamos ante una bofetada de realidad con esta pandemia que lo lógico sería pensar que puede provocar unos cambios al futuro de entender pero de entender el mundo de otra manera y ser conscientes de la situación anómala que tenemos como especie dentro del planeta, lo que está suponiendo eso para nosotros mismos y para el propio planeta, lo poco sostenible que es nuestro actual modelo. ¿Pero qué crees que va a pasar de verdad? ¿Va a ser como cuando en la crisis del capitalismo íbamos a refundar el capitalismo y al final el capitalismo nos refundó a nosotros? ¿O crees que esta vez sí va a haber algún tipo de cambio a mejor en el futuro? Bueno, creo que llevamos mucho tiempo viviendo entre esas dos tensiones. Y hay un lugar oscuro y tenebroso que no terminamos de abandonar pero al mismo tiempo hay una luz que se ve al fondo que a veces asoma y en esa encrucijada nos estamos debatiendo ahora. A ver, yo, aunque el sentido como nos dice, yo creo que mucha gente está entendiendo por primera vez la importancia de los servicios públicos, la importancia del estado del bienestar, la importancia de mermar las desigualdades, incluso la importancia de una reindustrialización. Al mismo tiempo, temo, temo que existe un gran riesgo de una especie de gran recesión, se está llamando en círculos pensadores internacionales, ¿no? En la que los defensores del capitalismo del shock intenten aprovechar esta crisis para esa huida hacia adelante de la que hablábamos antes para seguir defendiendo más explotación para aplicar más precariedad y para aplicar más desigualdad. Claro, por ejemplo, yo leí ayer Egipto, un país que en los últimos años en Egipto pasó un poco lo que en América Latina en los años 70, que una serie de medidas impulsadas por el FMI y el Banco Mundial les llevó a privatizaciones masivas, recortes enormes de servicios públicos fundamentales, esto impulsó el éxodo de muchísimos médicos que ahora están exiliados fuera de Egipto y que ahora Egipto los necesitaría, etc. Bueno, pues Egipto ha pedido una nueva ayuda al FMI. ¿Qué implicará esa nueva ayuda? ¿Qué condicionantes va a tener esa ayuda? De nuevo, implicarán políticas de austeridad porque en ese sentido estaríamos en una pescadilla que se muerde la cola y esto es extraíble a nivel mundial. Estamos viendo cómo, por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos, las maquilas, que son esas fábricas que operan fuera para no pagar impuestos y explotando a los trabajadores, no quisieron cerrar y siguieron activas y tuvieron que esperar a que hubiera bastantes muertos para ir cerrando y que ahora ya están reabriendo de nuevo. Estamos viendo cómo en Singapur ha habido rebrotes porque no han querido prescindir de esas periferias de las que hablábamos antes que sostienen el mundo y aquí también, aquí hay mucha gente que por finales se ha dado cuenta de que las cajeras, las personas empleadas del hogar, los limpiadores, trabajos muy, con un sentido que en determinados círculos era peyorativo incluso, son fundamentales y cómo en Singapur se ha tirado de sus trabajadores. Estamos viendo al mismo tiempo cómo ayer leía que África ha dicho que se planta ante la deuda externa porque teme de nuevo que esto implique asumir más deuda en un momento en el que no puede pagar esa deuda externa. Bueno, a ver, esto era una especie de crónica anunciada y ante ello, pues va a haber dos opciones o pensar y reflexionar por una vez y tomar otros caminos o seguir esa huida hacia adelante hasta que llegue otra pandemia o unos efectos devastadores del cambio climático que de nuevo nos sacudan fuerte. Yo escribía hace poco un artículo precisamente con vosotros en el diario titulado darle la vuelta al shock haciendo referencia al libro de Naomi Klein. Bueno, pues es verdad que es una oportunidad y la van a aprovechar sin duda y ya lo estamos viendo y estamos viendo la derecha española como la quiere aprovechar ya para inocularnos más shock y más recortes pero también hay que intentar darle la vuelta para poder poner el sentido común encima de la mesa y reivindicar cuestiones fundamentales. Claro, es que entre esas cuestiones fundamentales que yo creo que son básicas está la importancia del sector público y de los servicios públicos esenciales como por ejemplo la sanidad. Yo creo que hoy en este momento no hay nadie que sea capaz de argumentar en contra de la importancia de tener un buen sistema de sanidad público y es imposible argumentar en contra y creo que una de las consecuencias de que salgamos todos a aplaudir a las 8 de la tarde a nuestros sanitarios es que va a ser muy difícil que en el futuro algo tan evidente o tan obvio como que no se puede recortar en sanidad vuelva a pasar. Pero al mismo tiempo creo que también hay que argumentar de ver cómo de por qué esos servicios públicos no solamente es una cuestión de justicia sino de eficiencia porque lo que nos está demostrando esta crisis es que no es una cuestión solo de que va a ayudar más a salvar vidas es que los ricos muy ricos en un país donde haya ricos muy ricos donde solo se curan ellos no se libran de la pandemia porque tienen a los demás enfermos o sea que es evidente el interés general incluso para la gente poderosa que es una cuestión de eficiencia te quería preguntar también por esta lo estabas comentando con el ejemplo de las maquilas por esta dicotomía que se quiere plantear sobre las vidas y la economía por ejemplo las palabras que ha dicho hoy Díaz Ayuso cuando decía esto de los accidentes de tráfico dejan cifras de muertos mayores no porque ocurran le decimos a la gente que no conduzca que por cierto es una frase calcada a la de Donald Trump de hace unos días que puso más o menos la misma metáfora ¿qué te parece esta falsa dicotomía? Bueno es que es verdad además estaba pensando lo mismo esto es lo mismo que dice Donald Trump y que decía recientemente a mí me parece que es apostar yo a Ayuso me preguntaría pero entonces ¿qué estás diciendo? o sea estás diciendo que no hagamos caso a los expertos que no hagamos caso a las recomendaciones que hay a nivel nacional e internacional y que asumamos que esto que sea lo que tenga que ser y ya está primero es falso que va a ser tan rápido que un porcentaje amplio de la población se contagie pero es que en segundo lugar se está apostando por ese darwinismo del que hablábamos antes ¿no? bueno pues sacrifiquemos a nuestros abuelos y no solo a nuestros abuelos yo tengo un amigo de nuestra edad que está en la UCI en estos momentos y esto es lo que hay y esto es la vida no hombre hay fórmulas estamos en el siglo XXI somos seres civilizados tenemos capacidad para evitar estas cosas y otras muchas de hecho existe riqueza para que toda la gente en el planeta pudiera tener una vida digna tal y como indica Naciones Unidas en sus informes anuales detalladísimos dándonos datos de cuántos alimentos hay etcétera entonces bueno si existe la posibilidad de salvar vidas nos estás diciendo que bueno que tiremos millas y que esto es lo que hay que esto es la vida y que también los coches matan pero que vamos a hacer esto es una impunidad tremenda y aquí yo creo vuelvo a los medios y al periodismo aquí juega un papel fundamental el periodismo y los medios que yo creo que lamentablemente hay muchos medios de comunicación que legitiman al emperador desnudo y lo aplauden entonces el emperador desnudo se cree que está super vestido y magníficamente guapo y sigue para adelante sin darse cuenta de cómo se está retratando ante la historia entonces la normalización de este tipo de discursos es peligrosísima claro es la misma gente que en su momento apostó por políticas que nos decían que las cuestiones de primera necesidad y que los derechos tenían que convertirse en un negocio y luego todo se reduce al electoralismo por encima de otros intereses y de una cuestión fundamental que es lo que debería primar ahora salir adelante todos unidos e intentar salir de la mejor manera posible con el menor número de muertes con el menor número de contagios y frente a esto bueno pues estará optando por esa estrategia de a ver si tumbamos al gobierno y por esa estrategia de desestabilizar buscando un rédito a base de contradicciones porque no hace tanto estaban criticando al gobierno porque decían que había tardado en aplicar el estado de alarma luego de repente están pidiendo una cosa y la contraria claro es una cosa y la contraria pero es que este postmodernismo existe y también hay un periodismo que hace eso dando la misma credibilidad a una cifra y a su contraria yo creo que necesitamos una especie de refundación del periodismo de la sociedad y de determinada y de determinada política y aquí la derecha hablaba antes de lo de la impunidad del franquismo porque claro tenemos una derecha tan agresiva que al tirarnos hacia abajo dificulta que medidas muy sensatas como la que tú mencionabas ahora está claro que hay que invertir muchísimo más en los servicios públicos muchísimo más porque los últimos años fueron tremendamente mermados y por culpa de eso estamos teniendo estas consecuencias pues en vez de poder tener un debate sensato pues se está esta derecha agresiva impide que se implementen determinadas políticas yo estaba estos días hemos visto por ejemplo como Dinamarca y Francia han bueno pues han anunciado que no van a dar ayudas públicas a empresas que tengan sedes en paraísos fiscales esto que yo creo que el gobierno lo está barajando o al menos determinados sectores del gobierno primero se necesita que haya políticas valientes para que lo pongan encima de la mesa pero esto va a ser mucho más difícil implementarlo teniendo una derecha que se cree impune porque lo sabe porque en este país no hemos estudiado la historia de nuestra dictadura no hemos estudiado seguimos sin estudiar en las escuelas y en los institutos lo que ha sido lo que fue el golpe y lo que fue la dictadura y por lo tanto tenemos una derecha muy particular muy subi generis que es muy gritona que cruza líneas y por lo tanto que dificulta tanto que haya un debate público sereno y con reflexión como que se puedan implementar medidas que en estos momentos esta sociedad necesita sin duda pero esperemos que eso sea superable fíjate que en eso del debate público sereno y sin reflexión yo hace unos años lo hemos hablado nos conocemos hace mucho tiempo y lo hemos hablado yo pensaba que internet podría ser eso que las redes sociales podrían llegar a ser ese espacio de debate sensato, público, abierto no excluyente pero sin embargo en los últimos años nos hemos encontrado con justo lo contrario se han convertido en una herramienta para la desinformación para las falsas noticias para la polarización un socio que firma como otro mundo te pregunta sobre esto sobre los bulos lo que plantea es que la noticia falsa y estamos de acuerdo acaba teniendo muchas veces más repercusión que la real que la desmiente ¿habéis pensado en el tremendo impacto que todo esto tiene sobre la orientación del voto de las personas? ¿se os ocurre? nos pregunta los dos ¿alguna forma de acabar con estas tácticas? ¿se te ocurre alguna forma? a ver esta es la conversación que siempre tenemos yo como todos como muchísimos periodistas yo sí que creo que sería un error emplear las mismas armas que emplea esa especie de esos sectores antidemocráticos que difunden bulos con total impunidad confundiendo el derecho a mentir con el derecho a difundir información veraz que es lo que defiende la constitución la constitución no defiende el derecho a mentir e incluso atreviéndose a proclamar que eso es periodismo yo creo que ante eso hay una cosa que se llama la agenda setting que los periodistas lo estudiamos en primero de carrera que es que nos cuenta que el periodismo muchas veces decide de qué se habla y cómo se habla y cómo se habla de lo que se habla y en ese sentido yo creo que que hay que intentar poner o sea en vez de seguir los debates que la extrema derecha y que aquellos creadores de bulos intentan imponer sin duda hay que intentar desmontar esos bulos y demostrar que son falsos pero pero también hay que ser conscientes de que tenemos que poner debates necesarios encima de la mesa no dejarnos llevar ni introducirnos en ese bucle sin fin no perseguir esa pelota permanentemente claro porque además eso es como si alguien te grita y tú le contestas gritando pues aunque te den ganas no tienes otras armas y tenemos otras armas y tenemos las armas de contrastar la información ofrecer contextualización profundización ofrecer a través del periodismo por ejemplo el reportaje que por qué digo esto está pensando ahora la gente bueno tiene que ver por qué porque el reportaje es la narración es contar la realidad a través de historias y a través de pequeñas historias se puede entender mejor la historia dando voz a mucha gente que normalmente no la tiene saliéndonos de la burbuja del poder en la que hay tejemanejes de intercambios de yo te paso esto y a cambio tú me haces esto de favores todo esto puede ayudar a no entrar en la trampa que los creadores de bulos nos están poniendo encima de la mesa no es fácil ya digo que se necesita una refundación del periodismo creo realmente lo creo una especie de ayornamiento o como lo queramos llamar para poder entender que sin cultura de derechos humanos y que sin ética periodística y que sin la intención de salirse de las burbujas para poder retratar la realidad que cualquier historiador honesto del futuro describirá para definir nuestro presente sin hacer todo eso va a ser muy difícil o sea sería muy difícil desmontar todo esto así es hay una una persona desde facebook que es firma como alba formoso que nos pide una recomendación de libros para aproximarse y entender el conflicto en Oriente Medio y Oriente Próximo yo voy a empezar recomendando tu libro El hombre mojado no teme la lluvia estupendo ¿qué otra recomendación le darías a esta a esta espectadora? bueno sin duda la doctrina del shock creo que es un momento muy apropiado para poder o sea para releerlo o para leerlo quienes no lo hayan leído es un libro muy es un libro largo y arduo pero es un libro que da muchísimas claves de Naomi Klein y creo que estamos en un momento apropiado para leerlo yo ahora estoy leyendo también releyendo Los rojos de ultramar que es un libro que me gustó muchísimo en su momento y yo creo que los episodios de Benito Pérez Galdós también podrían entender nuestro país yo creo que es muy importante que este país no se conoce a sí mismo y por lo tanto nosotros no nos conocemos ahora mencionabas El hombre mojado no teme la lluvia este es un libro que en su día bueno pues surgió hay un verso de Federico García Lorca que dice que detrás de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato y que quiere decir que detrás de las estadísticas detrás de los números y de las cifras hay historias de personas con hombres y apellidos con vidas y que requieren ser mostradas como tales no como simples datos yo creo mucho en esto y El hombre mojado no teme la lluvia surgió de esto el otro día me llamó Andrés Lima un dramaturgo sensacional autor de La boda de Alejandro Villana que hace un par de años escribió una obra inspirada en la doctrina del shock de Naomi Klein y ahora quiere escribir la segunda parte y había leído El hombre mojado y me decía que si lo podía usar pues para hablar de todo lo que fue la doctrina del shock aplicada aplicada a Irak y pensé yo en su momento que a lo mejor es hora ahora que no puedo viajar como normalmente hago y por lo tanto no puedo trabajar en lo que normalmente hago de abordar la segunda parte del hombre mojado no teme la lluvia diez años después esas personas que aparecen allí pues qué les ha pasado que sería todo un libro en sí mismo y mencionaba a Benito Pérez Galdós porque tenemos esta asignatura pendiente el conocernos y el poder entendernos hay bueno ya estoy hablando aquí más allá de libros pero hay un libro y con esto termino hay un libro que a lo mejor me lío la manta a la cabeza y escribo que sería a través de la ficción porque creo que la ficción a veces ayuda a contar las verdades también exactamente y bueno yo pues tengo mi bisabuelo es un desaparecido que fue asesinado en 1936 y bueno la historia de mi familia yo la conozco bien pero el año pasado me ocurrió una cosa que es que un día me llama por teléfono una mujer y me dice mira tú a mí no me conoces pero somos de procedemos del mismo pueblo un pueblo de León y creo que acabo de enterarme de que nuestras familias posiblemente se conocían a raíz de eso terminamos las dos investigando cosas en el pueblo y hubo nuevos hallazgos inesperados que a mí me han llevado a querer escribir esto pero que sería un ejercicio Nacho fíjate o sea no para escribir un libro sino porque a través yo creo que podría ya con la investigación que estoy haciendo entender mucho mejor lo que es este país y lo que soy yo misma a estas alturas de mi vida con 44 años bueno en fin pues seguro que fuera interesante tenemos que lo escribas sin duda una última pregunta hay dos socios que te preguntan por tu condición de leonesa que opinas de la reivindicación que una parte de los leones están teniendo de ser una autonomía propia ¿qué te parece? bueno esto es algo que fíjate cuando tras la en plena transición fue algo muy reivindicado por doctores de la izquierda leonesa posteriormente se apropió de ello la derecha y es algo pasa mucho pasa mucho en general efectivamente la revolución iraní incluso claro yo entiendo que haya reivindicaciones León tiene un potencial tremendo y esto también y sin embargo es una es una región de la que casi todos los jóvenes nos hemos tenido que ir o muchísimos jóvenes y es una región bueno bastante olvidada y bastante abandonada aunque con el gobierno de Zapatero por ser el leonés ayudó algo instalando algunas cosas allí pero esto tiene que ver también con lo que con el modelo por el que se ha apostado es un modelo que deja fuera sectores fundamentales como la agricultura a pequeña escala o la ganadería es un modelo que se ha olvidado de las zonas rurales y en ese sentido esta pandemia lo que hablábamos antes esta pandemia también serviría para poder replantearnos todo eso entonces bueno yo no soy de las de León solo pero entiendo la reivindicación la miro con curiosidad y estoy leyendo mucho al respecto y entiendo que haya gente que lo defienda pues muchísimas gracias Leonesa de uno de Burgos que soy yo del otro lado de Castilla y daros las gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta charla mañana volveremos con el magistrado de mérito del supremo José Antonio Martín Payín para hablar de justicia y del confinamiento y de ese debate que hay sobre el estado de alarma el estado de excepción muchísimas gracias Olga y gracias a todos vosotros y especialmente a los socios y socias que permitís que el diario.es pueda seguir abierto y contar las cosas como son gracias y hasta mañana y hasta mañana y hasta mañana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.